Escuché una sierra musical por primera vez en directo en Viena, durante la representación de una obra contemporánea. La primera cosa que hice al día siguiente fue comprar una. Desde el primer momento me fascinó este sonido tan bello y puro, a medio camino entre un canto femenino y el suspiro de un fantasma. Siempre era la idea usar la sierra musical en la banda sonora. Lo que no sabíamos al principio era en qué momento y contexto y con qué función iba a sonar. Al final se convirtió casi en la voz de la madrastra, o al menos en su trademark sonoro. Y como en esta película hay tanta sangre y muere tanta gente, qué mejor instrumento para dar la estocada que la sierra. Y como en esta película hay tanta gente, qué mejor instrumento para dar la que la sierra. Y como en esta película hay tanta gente, qué mejor instrumento para dar la sierra. Y como en esta película hay tanta gente, qué mejor instrumento para dar la sierra.